Hoy en TVNotasTV, presentado por AtunTun, atrás quedó la exitosa imagen de Luis Miguel, quien ahora vive una crisis sin precedentes por rodearse de gente que solo está con él por interés y no le aporta nada. Esto lo tiene enfermo, sin trabajo, deprimido y con muchas deudas. El mediocampista de las chivas del Guadalajara, Carlos Pulit Peña, lleva una doble vida, ya que está casado con Carla Patiño desde hace más de 10 años, pero por otro lado mantiene una relación extramarital con la joven Denise Collazo, a quien conoció cuando ella tenía solo 16 añitos. Por el intenso tráfico del centro histórico, Chanique Aspe llegó a su boda con Mauricio Odiardo en un bicitaxi el pasado 22 de octubre en la Catedral Metropolitana. Aunque no estaba planeado, ella se la pasó de maravilla. Gran controversia ha causado el himno del Centenario de la América por su parecido con el himno del Sevilla, de España, y el creador Jorge D'Alessio nos dijo que a lo mejor en algunas partes se parecen, pero que son muy distintos. Nos enteramos de que José Manuel Figueroa pasa por una terrible depresión, pues aunque está en paz, se siente muy solo, pues la única que le queda es su madre y el resto de sus familiares solo lo buscan por su dinero. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba tvnotasmx y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista tvnotas. Hoy es martes y ya estamos a la venta. Esto fue TV Notas TV.